¿Qué tal amigos de OneClick? Como cada lunes aquí les presentamos el resumen con la información deportiva más destacada de este fin de semana. Esta información es nacional, internacional y también local con todo lo relevante del mundo deportivo, quédense a verlo. Y para iniciar este resumen aquí les presentamos la información más destacada de este fin de semana en San Luis Potosí. El Sefor Pachuca de San Luis organizará clínicas de fútbol para niños de 6 años en adelante, las cuales serán impartidas por Ricardo Ochoa Jr., visor de los tusos de Pachuca, del 15 al 18 de agosto a las 16 horas en los campos 2 y 3 del Parque Tangamanga 1, con invitación abierta para todos los interesados en asistir. El racquetbolista de Chihuahua, Javier Marce, proclamó campeón del 16º Torneo Internacional del WRT Tour en la categoría Open Baronil. Este sábado derrotó al número 1 del Tour, su paisano Rodrigo Montoya, en el Centro Deportivo La Loma, donde se recuperó de una amplia ventaja en el primer set y en el segundo dominó para llevarse el partido por 15-14 y 15-4. El club deportivo potosino celebró este domingo su quinto triatlón trideport, el cual contó con la participación de más de 300 atletas. En la modalidad sprint de 20 a 24 años, el ganador fue Iván Castro García con 56 minutos 50 segundos y por las damas Anette Rivera Martínez con 1 hora 9 minutos 42 segundos. En la modalidad super sprint, el primer lugar fue para Alejandro Ahumada y en la femenil para Bernadette Ortiz, entre otros resultados. El clásico Mister y Miss San Luis 2017 se celebró este domingo en el Auditorio Miguel Barragán, donde los ganadores absolutos fueron Zahid Guevara y Michel Poniche, quienes representarán a la entidad en el Mister México de este año, a celebrarse del 25 al 27 de agosto en la Ciudad de México. Y ahora hablaremos de información del Atlético de San Luis, que este viernes derrotó 2-0 al conjunto de Atlante. Veamos lo que sucedió el viernes. El Atlético de San Luis sumó su segunda victoria en casa tras derrotar 2-0 en la jornada 4 al conjunto de Atlante, el viernes en el Alfonso Lastras. Los goles fueron obra de Juan David Castro al 72 y un minuto después, Sebastián Penco con un remate de cabeza puso el 2-0. Antes de finalizar el primer tiempo, la luz en el estadio se empezó a ir de manera parcial al 36 y unos minutos después se fue por completo, momento que aprovechó la afición para encender sus celulares y darnos la postal de la jornada. Casi media hora después se pudieron reanudar las acciones. Con este resultado, el conjunto potosino llegó a 7 unidades y actualmente ocupa la quinta posición de la tabla general, además de que Borja González, Juan David Castro y Sebastián Penco fueron elegidos para el once ideal de esta jornada por la revista del Ascenso MX. Por otra parte, el jugador del Atlético de San Luis, Diego Pineda, nos platicó que está siendo bastante paciente para entrar a jugar con el Atlético de San Luis y que está esperando una oportunidad para demostrarle a todos los aficionados y también a los directivos de lo que es Capaz en Cancha. Aquí les dejamos lo que nos contó. Sí, siempre es importante ganar en casa, hacernos fuertes. Y pues la muestra fue el día de ayer, que fue un muy buen partido. Todo el equipo se entregó al 100 y buscaremos seguir por esa línea. También cuando vamos de visita, que sea el mismo equipo y para ir sumando muchos puntos. Yo trabajo todos los días para cuando me llegue la oportunidad. Esa es decisión del cuerpo técnico, pero siento que todos estamos en esa línea, todos queremos jugar y pues nada, esperar, esperar y seguir trabajando. Esta es la información del mundo deportivo más importante a nivel nacional e internacional. La mexicana María Guadalupe González conquistó la medalla de plata en la marcha de 20 kilómetros del Campeonato Mundial de Atletismo Londres 2017, tras conometrar una hora, 26 minutos y 19 segundos detrás de la china Yayu Yang y delante de la italiana Antonella Palmisano, con lo que se convierte en la primera mexicana en lograr una presea en esa disciplina de un mundial. Por su parte, el mexicano Edgar Rivera consiguió un histórico cuarto lugar en el salto de altura a registrar una marca de 2.29 metros. El equipo femenil mexicano, integrado por Alejandra Valencia, Aida Román y Mariana Avitia, conquistó la presea de plata en la categoría de arco recurvo en la final de la Copa del Mundo de Tiro con Arco que se celebró en Alemania. Y cabe destacar que Alejandra Valencia también obtuvo la presea plateada en la misma categoría, pero de manera individual. El delantero del Real Madrid, Cristiano Ronaldo, fue sancionado con un juego tras ser expulsado y cuatro más por empujar al árbitro Ricardo de Burgos en la ida de la Supercopa de España, por lo que el astro lucitano se perderá el juego de vuelta en el Bernabéu. Cabe destacar que Real Madrid tiene 10 días para apelar la decisión del juez de la Federación Española. Esto fue lo más importante en temas deportivos que aconteció este fin de semana. Mi nombre es Yasmín Viramonte. Y mi nombre es Edén Diablanco y les recuerdo que pueden seguir nuestras redes sociales por Twitter, Facebook e Instagram. También tenemos la página web de One Click donde les traemos dando toda la información deportiva. No se olviden también seguirnos en Zona Atlético donde tendremos la mejor información del equipo.